En perspectiva, a esta hora de la noche, primer programa de esta semana. Hemos comenzado un poquito a mitad de semana, justamente a mitad de semana. Ayer estaba el partido de Argentina, así que hemos dado inicio a esta etapa. Les decía, les anticipaba, Juan José Ramos está con nosotros, la Federación de Viñatero Independiente. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, Víctor? Tanto tiempo. Un amigo suyo ya, Víctor, ¿no? Sí, Víctor. Lo conoce hace un par de días nada más. Casi niño, sí. Como decimos por ahí, hace alrededor de 30 kilos atrás, más o menos. Esa es la relación de conocimiento que tenemos con el ingeniero Juan José Ramos. Bueno, Juan José, estábamos en medio de una crisis económica, decía hace un ratito. Económica no, económica sí también, pero crisis hídrica, ¿no? ¿Se avizora algo distinto ahora? Digo, desde el punto de vista, hay un cambio de gobierno, ustedes han venido peleando con este tema del agua, con las anteriores gestiones. ¿Puede cambiar? ¿Puede haber algún cambio a partir de ahora o no? Va a ser difícil. En el tema del agua va a ser difícil. Sí. Yo te digo que crisis, desde que tengo uso de razón, hemos vivido continuamente. Quizás peores que esta. Porque hoy se habla de una 40% de pobreza, y yo tengo que decirlo que yo en la calle no veo ese 40% de pobreza. Si comparo con la pobreza que nos ha tocado vivir a mi familia, por ejemplo. Yo, ustedes saben que yo soy, empecé a la escuela primaria en Tucunuco, Víctor lo sabe, que no teníamos agua potable, que no teníamos radio, que no teníamos electricidad, ni carnicería, ni verdulería. Después pasamos a Cochahual, a vivir en Cochahual, yo parte de la escuela primaria la hice en Mediagua. Y también lo mismo, ahí se podía usar zapatillas a la par gata, si para los que teníamos menos recursos, y las Champion. Habían dos modelos. Así que el agua, no había heladera, no había electricidad. Entonces, y en ese marco, en ese marco a posteriori, nosotros nos vinimos a la ciudad, después trabajamos en la feria y eso, conocido. Pero, mientras tanto, mi padre, que a pesar de ser, que era jachallero, a pesar de, les cuento esto para... Era jachallero el abuelo entonces, ese hombre. Era jachallero, había muy poco escuela, había tenido, pero tenía, había leído muchísimo. Así que, sabía redactar poemas, era, bueno, tenía un nivel diferente, porque en aquella época se privilegiaba el nivel cultural. Sí, total. Y se privilegiaba el estudio. Entonces, mi padre, a pesar de que nos tenía, éramos un ejército de niños trabajando, porque en mi casa éramos nueve, ocurría que, este, había muy poco tiempo para la diversión, pero para el trabajo y para el, para el trabajo y el estudio. Hasta el punto que yo me recibí bastante joven técnico químico en la Escuela Industrial y ya me cambió un poco la vida porque empecé a trabajar en el Instituto Tecnológico y después, a posteriori, bueno, me recibí ingeniero químico, ustedes saben, y trabajé varios años también en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas. Juan José, usted ha venido trabajando desde muchísimos años en lo que tiene que ver con la conducción de entidades viñateras, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, donde ha entablado a lo largo del tiempo muchísimas luchas, por ejemplo, en su momento el tema del cupo del mosto, en su momento el tema de la apertura o la mejora de los mercados, el apoyo a los productores, en su momento el cargo fijo para el riego agrícola. Estoy haciendo una memoria de cosas que han sucedido a lo largo del tiempo, pero en estos tiempos que hay una coyuntura especial, ¿cómo se va a manejar la conducción o cómo se tendría que manejar las entidades gremiales empresarias? Entendiendo que, lo dijo hace un ratito José Peluc, el Estado no va a estar presente, donde el Estado simplemente va a ser una especie de veedor de lo que ocurre y es el sector privado el que se va a tener que manejar. Bueno, mirá, entre tantas luchas, vos nombraste, por ejemplo, la del cargo fijo, que es el cargo por la potencia instalada, que los productores de riego agrícola lo pagamos seis meses, sí, seis meses no. Es decir, esto implica un costo fijo, aunque no gastemos un kilovatio funcionando, es la potencia, si tiene un motor de cincuenta kilos o setenta y cinco HP, ponele, tiene un cargo fijo que puede ser de alrededor de cien mil pesos. Eso solamente sin... Por tenerlo. Sin consumo. Sin consumo. Bueno, cuando se vino la privatización del CES, fue una gran lucha que dimos y logramos que se atenuara el efecto del cargo fijo, el cargo por la potencia instalada, porque en la factura figura cargo fijo que es el cargo de la boleta, pero el cargo por la potencia instalada, ese se redujo al cincuenta por ciento y lo estamos todavía, después de aquella época de Escobar, estamos hablando de Escobar. Sí, sí, estamos hablando de más de veinte años. Sí, sí. De noventa, sí. Fue la última, y la regla lo hicimos con Cerdera, que era vicegobernador. Nunca me voy a olvidar porque yo participé en esa reunión en la Casa de Gobierno, Escobar se había ido de vacación, era febrero, y llegamos a un acuerdo, nos acompañó un monseñor Di Stefano, un gran monseñor. Y fue un luchador muy importante para el sector productivo y para el sector productivo de ese momento, en donde San Juan tenía, si se quiere, hasta otra presencia en lo que tiene que ver con la actividad vitivinícola, ¿no? Y te comento que ocurrió que estamos en la mañana, nos reunimos, llegamos a un acuerdo, a un acuerdo, se hace el acta de arreglo, y a la tarde muere, es Cerdera. ¿Ese mismo día? Ese mismo día. Bueno, distintas acciones de todo tipo, batería de pozo ahí en el cruce de la ruta 40 y calle, ruta 40 y calle Mendoza, ahí en Mediagua, en la Colonia Fiscal, yo en aquel momento era propietario por aquellos lugares. Hay una batería de pozo, una de ellas, la encardé yo con los junteros productores, hicimos esa para, es todo un ejemplo de cooperativismo. Bueno, hemos trabajado intensamente, hemos atravesado crisis, la Martínez de O, el Rodríguez antes, a posteriori, nos tocó la crisis de Menem, fuerte, las privatizaciones, y después cabalos de la rúa, que justo yo participé con Abelín, ustedes se acuerdan, fui secretario de la producción, justo con el gobierno de la alianza, pero Abelín se peleó con cabalos por las restricciones que le ponía San Juan, bueno, en definitiva fue destituido, y de consecuencia yo también me tuve que ir. Así es que he estado en la parte privada y la parte estatal, y bueno, y después así a nivel nacional también en entidades nacionales como Federación Agraria. Con esto que se plantea hoy Juan José Ramos, que plantea mi ley, usted que ha estado de los dos lados del mostrador, ¿es importante o no es importante, es relevante o no es relevante el Estado? Yo planteo, le hago fácil, yo creo que hemos retrocedido 100 años, hemos retrocedido 100 años en las posiciones. Yo, como le dije, siempre peleé porque hubiese un San Juan mejor, un Argentina mejor, y eso me costó que del Instituto Tecnológico me echaran en la época de mi gobierno militar y que me dedicara a la actividad privada, ese fue el motivo por lo que yo no pude seguir en una orientación de la química que había tomado. Pero, este, les quiero contar que después de todas estas luchas, sacrificio, mucho esfuerzo, muchas horas, y para aquellos que por ahí nos ponen, sí, se les acabó el curro, la plata, en la asociación de viñateros nadie tiene sueldo, todos ponen plata. Ponen. Ponen. Sí. Ahí no hay, vos, Víctor, sabés, ahí es de buena voluntad, y entonces nos encontramos ahora que tenemos, que se ha apoyado una política que perjudica a las pymes. Es decir, había una política que favorece a las grandes corporaciones y al capital financiero y otra política que va a sacrificar al sector pyme, a la pequeña y mediana empresa, y a los sectores también del trabajo, los sectores de la cultura y demás. Ya lo estamos viendo. ¿Está hablando de lo que viene o lo que...? De lo que viene, de lo que viene porque, si bien es cierto que nuestro electo presidente cambia de discurso de un momento para otro, es así, es la idea central que tiene de regulación económica en un mercado, por ejemplo, vitivinícola, que esté concentrado. Vas a colocar en todo el país, hay 15.000 productores que vamos a depender de 4 o 5 bodegas que son las que fijan los precios. Y no hay un Estado mediador, regulador. Bueno, nosotros aspiramos a eso. Juan, caemos en los riesgos de un tema que lo hemos hablado en muchas oportunidades y por el cual ustedes han peleado mucho, que es en no caer en la carterización de precios que en general se organizan 3 o 4 y son los que definen hacia dónde va y nunca va hacia arriba, sino va hacia abajo. Y eso, queríamos tener una ley como la de hierba mate, que el precio de la uva se fije así en una especie de paritaria, porque nos fijan en paritaria los sueldos, en paritaria las tarifas, nos fijan en el precio del combustible, no tenemos chance de pelear el precio del combustible. Y el precio de la producción es a la libre oferta y demanda de 4 o 5 grandes corporaciones. Entonces, pero la gente ha votado ese tipo de política. Y sobre todo en San Juan, la gente más culta, la de la capital. Entonces acá está fallando la educación, está fallando la educación. Porque no puede ser que, por ejemplo, en el colegio central universitario, los muchachos mayores de 16 años mayoritariamente pedían arancelamiento. Piden los vouchers. Han apoyado. Entonces, o la escuela industrial, yo fui y traté, había que rendir el examen porque los padres no se hubieran obligado, eran la mejor escuela. La escuela industrial, después la escuela central universitaria. Ahora quieren universidad paga, salud paga. Entonces, ¿a dónde con ese camino? Si vamos a solucionar por ese lado. Yo te contaba, mi padre, que era una persona de bajo nivel, decía, la producción es lo que salva. Acá lo que hay que apoyar es la producción. Eso es lo que había que apoyar. La producción, la exportación, conseguir recursos. Tenemos, la Argentina tiene muchísimos recursos. Pero ahora veo, antes de venir para acá, leo que la posible nueva ministra dice que va a proponer canjear deuda de YPF por patrimonio. Eso es terrible. Ingeniero Ramos, en este contexto, y usted, un militante empresario, un militante productor de muchísimos años, ¿cómo se enfrenta o en lo personal? Por ahí se dijo que hasta usted se iba a alejar de la conducción o de la militancia de los productores. ¿Iba a alejar o iba a dar un paso al costado hasta que volviera nuevamente o que si produjeran cambios, viene así, ¿se va a alejar de la conducción? No me puedo alejar porque yo estoy muy atado. Tenemos una buena cantidad de italia de viñedo para aquellos que dicen que yo me aprovecho de los créditos. Nosotros hemos peleado mucho por los créditos para los pequeños productores, pero yo no soy pequeño. Entonces, a mí nunca me tocaba el crédito. Los créditos, que vayan a la calle 25 de mayo a ver si me dieron un solo crédito alguna vez. No, porque yo soy un... Pedíamos para los más chicos. Pedíamos riego por goteo para los más chicos. Y ahí he visto, salen y dicen, sí, que se abrió. Bueno, no, la... Voy a lo siguiente para no perder el... Yo estoy metido, atado a la actividad. Vamos siempre tratando de hacer nuevas cosas. Necesitamos tener un dólar competitivo. Hemos perdido exportación. Necesitábamos nosotros, particularmente la empresa donde yo estoy, mandaba uva a Rusia, que en el año pasado no lo hemos podido hacer por la guerra con Ucrania. Mandábamos uva a Brasil, no lo podíamos hacer por la famosa bromuración. Ahora se solucionó un poco, pero no totalmente. Tenemos la pasa de uva. Así es que... Y después el vino y el mosto. Y en este año, la primera pregunta que vos, Víctor, me hiciste, ¿cómo está? Ah, tuvimos casi 300 millones de litros de vitro, no menos en la cosecha última que en la anterior. Es decir, de 1.180 millones, este año sacamos 850 millones de litros. Entonces ya decíamos, no hay excedente, descansamos, pito y flauta. Ahora por dos o tres años vamos a tener buenos precios. Pero, ¿qué pasó? Con el dólar subvaluado, se nos han caído las exportaciones de vino, un 30%, las de moto, 50 y pico por ciento, y el mercado interno, el 10%. Pero todavía no hemos terminado de comernos ese 300 y pico millones de litros que se produjeron de más. Claro. Pero ahora tenemos otro problema, que ahora ya no dependemos. Con un dólar subvaluado, hoy, y ante la nueva política de libre mercado, nosotros habíamos conseguido este año, no solamente que no se importara vino, sino que se incluyera la uva, el vino y todos los derivados vitivinícolas, en la licencia no automática. Lo primero que dice el nuevo presidente es que va a eliminar la licencia no automática. A ver, Juan José, convengamos que hace un poquitos días el propio ministro de la producción, en este momento, Ariel Lucero, me decía, o abría la puerta para que haya importación de vinos dadas las condiciones que se plantean en torno a los stocks, a lo que se suma a este planteo económico que me indica donde la cosa va a ser difícil, sobre todo, no solamente para la economía viñatera, sino para la economía de la industria vitivinícola, sino para todas las economías regionales. Y usted ha sido, y es uno de los referentes de la CAME, donde se plantean de manera permanente todo este tipo de problemáticas. Bueno, todas las economías regionales, Víctor, todas, están afectadas por la concentración económica. Claro. Pero hay una economía regional, que es la hierba mate, que allá en el año 2002 se sacó una ley donde para fijarle precios a la hierba, al consumidor, tiene que primero pactar con el productor, el industrial. Claro. Entonces, cada seis meses se pacta precios, se establece de acuerdo, si no se ponen de acuerdo, el Ministerio de Agricultura media y establece los precios, pero es la única actividad hoy de las economías regionales que ha crecido y que va creciendo y que va creciendo ordenadamente. Entonces, esta política, nosotros creemos, creemos, en definitiva, yo creo que la lucha que teníamos nosotros por, fíjate, si me extiendo, no sé si tengo cuántos minutos, estamos, estamos, Juan, estamos. Voy a contarte lo siguiente. Yo participé con Roberto Basualdo en su momento, allá por el año 2013, fui candidato proporcional con Roberto Basualdo en la producción y trabajo. Entonces, ¿qué planteamos ahí? Ahí planteamos tener una, modificar la cobiara para tener un organismo similar a la hierba mate. Bueno, no le dieron, Basualdo presentó el proyecto, por cuestiones políticas no se pudo tratar, pero conoce eso. Nosotros veníamos con ese entusiasmo de que eso podría prosperar, que podía prosperar un dólar competitivo, que este gobierno ha mejorado el dólar. El dólar oficial es 3.60, 3.70, pero para las economías regionales y las pymes tenemos un dólar de 6.60. Así que algo se consiguió, nos sacaron las retenciones, algo se consiguió, pero no era suficiente para aumentar la, para el atraso cambiar. Claro, muy atrasado. Entonces, bueno, esto les comento, porque en aquella época un día me invita Roberto Basualdo a un asado en la calle Libertador, ahí donde está un lugar que venden milanesa y eso. ¿Y con quién nos encontramos en el asado? Con Massa, Sergio Massa. Ahí, en ese lugar, que a mí me pidió Roberto Basualdo que hablara por el sector viñatero, hace como más de 10 años. O sea, ya en esa época el movimiento de Basualdo estaba en sintonía con Massa. Con Massa, claro. Así es que, y después me encuentro saliendo de acá con José Peluc, que estuvimos con Roberto Basualdo y ahora está con... Juan, tengo... A ver, Antonio desde Albardón manda una serie de diferentes planteos y dice, con el tema de la boleta de la luz en particular, dice, una de las cosas que produce el incremento de la boleta de la luz y que va atado a la problemática que tenemos los productores es los impuestos de los municipios. Sí, pero apárate que va a ser peor ahora, porque nos van a sacar los subsidios que tenemos. Un pozo mediano va a pagar uno o dos millones de pesos por mes. Por mes. Una locura. Y dentro de eso está, por la mano izquierda de la factura, están los consumos. Y por la mano derecha está el impuesto municipal, que es el 9%, el impuesto al ingreso bruto, el fondo, la línea de 500, que la hacemos nosotros hace 20 años, que la hacemos a la minería, que nos quiere hacer obras públicas. Que la seguimos haciendo. Ahí se han elegido de nuevo las autoridades de la Cámara Minera. Bueno, ellos dicen que nos quieren hacer obras a los viñateros. Pero nosotros les pedimos que nos dejen de cobrar la línea de 500, que está del año 2003. 2003. En la factura de la luz, todos los sanjuaninos estamos pagando la línea minera. Y la línea del fondo Piede, que es otro aditamento más. Entonces, cuando vos tenés un millón de consumo, la factura viene por un millón 600. Son 600 mil para aquellos que dicen que no pagamos impuestos. Y en mi caso que yo no uso ni debo hidráulica porque no tengo derecho de agua del río San Juan. Todo lo tengo que bombear. Esos años, sí. Entonces, no solamente pago 20 veces más el valor del agua, que primero la tengo que pagar porque si no me costan la corriente, 20 veces más todo lo que llegamos con riesgo de agua subterránea, sino que de paso aportamos un 60% porque dentro de ese rubro, que te comentábamos, me olvidé del principal, que es el IVA. Ah, también, cierto. Que no es el 21%, es el 27%. 27%. Entonces, para los que dicen que no pagamos impuestos, que somos subsidiados, que lloramos permanentemente, yo les muestro, porque hoy hay 1.300, 1.400 pozos en funcionamiento que prácticamente equivale al agua que se distribuye del río San Juan. Entonces, eso es a pura corriente, más riego presurizado, que a su vez requiere otra potencia más, porque si tenés pozo y no llegás con riego presurizado, no es eficiente. Entonces, esto es la situación más o menos, por eso yo le decía, hay renovación de autoridades en la asociación, yo no, después de 40 años de estar al frente, van a haber otras personas, vamos a ayudar en lo que se pueda, en el tiempo que yo pueda, pero ya me voy a retirarme y dedicar a defender, a trincherarme, como quien dice, en la propiedad, porque la situación va a ser durísima. Juan, me quedó una segunda parte de lo que me manda Antonio, y me dice, ¿qué piensa de derogar la ley de fraccionamiento en origen y poner en marcha las plantas de fraccionamiento en destino y todas las bodegas trasladistas, rompiendo el monopolio de las tres o cuatro bodegas que manejan el traslado? ¿El hombre tiene algún planteo? ¿Sabe de lo que está hablando? Mucha gente dice que la culpa es de la vitivinicultura, de que perdiéramos consumo. Imagínate, por allá cuando se fraccionaba en el año 80, 85, San Juan fraccionaba casi 50 millones de litros por mes. Hoy no llegamos a 10. Estamos hablando 40 años para atrás. Sí, estamos cerquita, cerquita en el tiempo. El fraccionamiento en origen, mucha gente cree que fue el que motivó esta cuestión. El fraccionamiento en origen no fue la causa principal, sino fue los cambios, los hábitos diferentes de vida. Ya en los puertos la gente nombraba bolsa, se acabó los trabajos fuertes y después la gente almorzaba con vino y demás. Se cambiaron los hábitos y pasó en toda parte. No pasó en la Argentina, pasó en Europa, pasó en Italia, en Francia, España. Y bueno, hoy hay que sumar, cuando sacamos las cuentas nosotros, ustedes han visto, tenemos, hemos elaborado 24 mil millones de litros de vino en todo el mundo. 24 mil millones de litros, 24 mil millones de litros. Acá en San Juan hemos elaborado 850. Para que tenga una idea de la magnitud y lo que representamos. Bueno, seguramente vamos a seguir hablando. Más allá de que Juan José Ramos no esté en la conducción de la Asociación de Viñateros Independientes, yo me voy a aprovechar de la amistad que tenemos de año y lo vamos a convocar en otra oportunidad para seguir hablando de temas vitivinícolas, de coyuntura económica, de coyuntura productiva. Me gustaría trasladarle la preocupación a ustedes y a todos los oyentes. El problema quizás más grave que tenemos en San Juan es el agua. Porque de los 50 últimos años de estos que yo cuento, hemos venido bajando el promedio de consumo, la producción de agua. Estamos extrayendo del acuífero que ahora determinamos que son 12 mil hectómetros cúbicos y vamos a sacarle 500 este año. Entonces, ¿cuánto nos podemos llegar en un lapso no muy lejos a casi quedarnos sin agua? Es preocupante el tema, Juan José Ramos, muchísimas gracias por acompañarnos. Este es nuestro primer programa en perspectiva y es un placer empezar a hablar no solamente de nuestros temas, sino hablar de la industria madre. Así que un gustazo poder compartir como siempre. Bueno, yo les agradezco la invitación, he conocido un estudio, un hermoso lugar realmente que me ha dejado impresionado, Víctor, Omar. Bueno, no va a ser la primera vez. Muchas gracias por venir hoy. No, gracias a ustedes. Señores, Juan José Ramos, vamos a ir a una pausa. Tenemos más visitas todavía aquí, está la gente de Casemi, la Cámara Minera. Así que hay mucho más para hablar, mucho más de lo que le interesa. Después de la pausa, estamos de vuelta en perspectiva.